La Gobernación de Santander ofrece el programa francés para todos, en el cual participan 100 estudiantes del Instituto Técnico Santo Tomás de Zapatoca. Y a continuación, escucharemos la invitación de algunos de los participantes para un evento que se tiene programado para el día 14 de diciembre. Bonjour, je m'appelle Saïja, je douce, je suis étudiante de Decol Santo Tomás, mon rêve visite Paris, j'adore la natación. La importancia de aprender un nuevo idioma como el francés es que en un futuro se nos abrirán muchas oportunidades de poder estudiar en el extranjero y de poder estar en universidades prestigiosas del mundo que en un futuro nos facilitarán un buen empleo. Au revoir. Bonjour, je m'appelle Angie, je douce, je suis colombien, je suis étudiante de Decol Santo Tomás, je apprends francés. Yo adoro Juevo Leibol y el proyecto de francés para todos comenzó el 23 de octubre y finalizará este 14 de diciembre, en el cual nos darán un pequeño certificado con el nivel A1 de francés. Bonjour. Salut. ¿Cómo se va? Se va bien, ¿y tú? Ah, se va bien. Au revoir les étudiants. Au revoir. Au revoir. Je m'appelle Juniper, ¿y tú? Je m'appelle Marianne. ¿Cuál es tu nombre? J'ai 14 años, ¿y tú? Ah, j'ai 14 años. ¿Cuál es tu rêve? Mon rêve, c'est de devenir infirmier. Ah, très bien, très bien. Je m'appelle Eliana, je suis colombienne, j'ai 14 ans, je suis étudiante de Decol Santo Tomás. Hoy queremos invitarlos a la clausura del nivel A1 del proyecto francés para todos. Se realizará en el Teatro Mayor de Zapatón. El jueves 14 de diciembre a las 6 de la tarde están todos cordialmente invitados. La entrada es totalmente gratuita. Merci beaucoup. Laura Milena Huiza es una de las docentes del programa inglés para todos, que es un programa avalado por la Gobernación de Santander y realizado o llevado a cabo en algunos colegios públicos. El programa francés para todos tiene como fin enseñar francés a los estudiantes de colegios públicos. Es un programa desarrollado por la Gobernación de Santander y en este caso cuenta con el apoyo de la Alcaldía de Zapatoca, la Embajada de Francia y la Alianza Francesa de Bucaramanga, además del Instituto Técnico Santo Tomás. ¿Quiénes aprenden francés en este proyecto? 100 chicos del Instituto Técnico Santo Tomás que el 14 de diciembre recibirán el certificado del nivel A1 de francés. Este proyecto es muy importante porque fortalece el convenio entre los municipios de Zapatoca y Creol en Francia. Este año vinieron estudiantes franceses a visitar la ciudad de Zapatoca. El año entrante serán algunos chicos del Instituto Técnico Santo Tomás quienes irán a Francia. Por esta razón el programa francés para todos es bastante importante porque fortalece el turismo en la región y enseña también a los estudiantes cultura ciudadana. Recordemos que los estudiantes al iniciar esta nota nos invitaban a una clausura. Pues dejemos que sea el profesor John quien nos comente acerca de cómo se va a realizar esta actividad el jueves 14 de diciembre en el Teatro Mayor de Zapatoca. Bueno, teniendo en cuenta que el nivel A1 de francés ya llega a su fin el 14 de diciembre, pues ese mismo día tendremos la clausura a las 6 de la tarde en el Auditorio Mayor de Zapatoca. Toda la comunidad de Zapatoca está cordialmente invitada a ver lo que los estudiantes han podido alcanzar. Este día presentaremos a Zapatoca como una ciudad turística en francés. También cantaremos villancicos en francés, son los estudiantes quienes van a mostrar su talento. Para mostrarle a los espectadores cuál es la adquisición del aprendiz, cuál es la adquisición de la lengua francés como una lengua extranjera. Bueno, a la comunidad de Zapatoca, yo les invito a ver la presentación de los niños en francés.